Le pido a Dios que me ayude a conseguir este amor Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te digo Si yo estoy sufriendo solo es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer Le pido a Dios que me ayude a conseguir este amor Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Luis, dime mi chico, cariño puro, enamorado que estoy ¿Y quién no? Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer Pido a Dios que me ayude a conseguir este amor Pero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Pero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Oh Luis, Luis es una pena de gente